Ferran Torres Se logra meter por la banda Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas Brillante paradón Pueden creerlo, otro tiro de esquina más Corner al corazón del área Gran centro Mirá el golazo que ha sacado Cuánta calidad que tiene este jugador Increíble, qué pedazo de gol Disfrutemos otra vez de este centro que permitió el gol Y señores, le pegó con alma y vida La verdad que fue un disparo muy fuerte A media distancia ¿Y qué te puedo decir? A gritarlo hermano, fue un golazo No me cabe la menor duda La satisfacción que se ve en el banco Después de este gol Y le cae otro gol ¡Gracias! ¡Gracias!